Fue declarada la calamidad pública en Puerto Wilche, Santander, debido al riesgo de inundación en que se encuentran 4.000 familias de la parte baja del casco urbano de Puerto Wilche. Esto por una línea de erosión de más de dos kilómetros en el sitio conocido como Vuelta Perico. El llamado que hacen las autoridades locales es para que se construya un muro de contención. Pues esta línea de erosión sigue creciendo con el paso de las horas. También la comunidad hace un llamado para que las embarcaciones no naveguen por este sector, pues el fuerte oleaje hace que incrementen los daños. Sin embargo, la solución definitiva y que piden a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que se construya un muro de contención. Es una emergencia. Nosotros tenemos declarada la calamidad pública porque precisamente este lugar, que da más de los dos kilómetros, tiene una afectación constante y es una intervención que se les hace cada vez que podemos hacerlo. Y esto no nos garantiza una solución definitiva. Por eso el llamado al gobierno nacional para que nos ayude en esta situación. Ya hemos presentado el proyecto y necesitamos con urgencia esa viabilidad.